¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Un placer estar con ustedes. Gracias. Igualmente para nosotros. Y bueno, te escuchamos atentamente porque se palpita. Vea Evolution San Rafael, ¿verdad? Así es. 24 y 25 vamos a hacer un gran evento en San Rafael. La productora está haciendo este evento en diferentes provincias. Y el 24 y el 25, como dijimos, vamos a estar en un campeonato de danza donde van a participar diferentes escuelas, tanto de Buenos Aires como de San Rafael mismo, Endosa Capital y ciudades cercanas de San Rafael, donde se va a elegir un destacado. No hay un perdedor si no hay un destacado porque la idea de los eventos que nosotros realizamos es que las escuelas, junto al trabajo de cada profesor, vayan mejorando evento tras evento para una gran final que va a ser en el mes de noviembre en Calle Corrientes, acá en Buenos Aires. Perfecto. ¿En qué consiste? Los días que mencionaste anteriormente, ¿cómo hay que participar? ¿Cómo hacer? Mira, el 24 vamos a estar en el Centro Cultural, el Texior, donde Emir Abdul, un miembro del jurado bailarín internacional, porque viene de Uruguay, es muy, muy importante ese bailarín ahora en el ambiente de lo que es la danza urbana, va a estar realizando un workshop, junto también va a estar en el estilo urbano Antonella Campañelo. Ellos dos son bailarines del estilo urbano, de los cuales nosotros consideramos que ahora es el estilo que está un poquito más de moda en todo lo que es los adolescentes. Y el 25, el 25 vamos a estar en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Ufano, donde a las 16 horas va a dar inicio el campeonato. El campeonato van a participar alumnos de diferentes edades y bailando coreografías solamente grupales en esta ocasión, donde serán evaluados por un jurado de lujo de un nivel internacional. Va a estar, como dice, Emir Abdul Ghani, Antone Campañelo, que ellos dos el día viernes van a dar clases, va a estar Eugenia López Trudón y va a estar Alessandra Vazquez. Cada escuela va a bailar una coreografía, va a realizar una coreografía, donde ellos les van a dar una devolución, como para ir corrigiendo sus coreos para la gran final. De todo el campeonato vamos a elegir el tercero, el segundo y el primer puesto general, que será el destacado, que se llevará a un premio efectivo. Para el segundo, 25.000 pesos en efectivo y para el primer puesto, 50.000 pesos en efectivo. Excelente. Muy tentador para sumarse, para participar. ¿Las inscripciones están abiertas, Miguel Ángel? Las inscripciones están abiertas hasta este día lunes 13, donde nos pueden escribir en arroba buenos aires producciones, ese es nuestro Instagram, y también con nuestro representante, Marcelo Álamo, arroba marcelo álamo guión bajo, ahí van a poder encontrar toda la info, se van a poder inscribir, van a poder sacarse todas las dudas. Es un evento que está invitado a toda la gente de San Rafael, es muy lindo, donde se va a dar mucho trabajo que han realizado las academias y los bailarines por mucho tiempo, y lo van a demostrar en esa hermosa sala. Bien. Bueno, aprovechamos para consultarte si se han sumado muchos a participar de este evento. Mirá, hasta el momento tenemos 500 bailarines inscritos que van a pasar por la competencia. Muy bien, excelente, ¿verdad? Sí. La verdad que el año pasado lo hicimos, sí, es la primera vez que lo hacíamos en San Rafael, y este año la verdad que se sumaron muchas escuelas nuevas, y claramente van a participar muchas escuelas que ya han participado la temporada pasada. Hay otras que no, porque recién comenzaron las clases en abril, entonces era como muy jugado presentar una coreo, pero bueno, la idea es que se vayan preparando para el próximo año, porque vamos a ver, porque la convocatoria fue muy buena. Bien, bien, me gusta, me gusta. Significa que se vienen más ediciones. Exactamente, sí, sí, la idea es que una vez al año pasemos por San Rafael para encontrar esos hermosos talentos que sabemos que hay, que a veces no son muy visibles en las redes sociales, porque no solamente tienen que ir a Buenos Aires para demostrar lo que saben hacer, sino está bueno que gente reconocida, porque uno nunca sabe quién te dé, pueda encontrar ese talento ahí en cada provincia que recorremos. Perfecto. En este caso, en la ciudad de San Rafael, ¿no? Bien, bien. Bueno, Miguel, ha sido un placer conversar contigo. Si queda algo más que quieras resaltar y contar, adelante, te escuchamos. No, que los escuchamos a todos el día sábado 25 a las 4 de la tarde, 16 horas, en el centro de congresos, para compartir una hermosa jornada donde los bailarines de diferentes edades van a demostrar lo hermoso que han trabajado y claramente que lo más lindo para un bailarín es el aplauso del público. Así que están todos invitados para que puedan ver este hermoso evento. Muy amable por tus minutos. Ha sido un placer conversar contigo y nos estamos viendo en la fecha mencionada anteriormente. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chau, chau. Muy bien, charlamos con Miguel Ángel Rojas. Él es precisamente productor general de Buenos Aires Producciones. Habló sobre un importante evento que desembarca por segunda vez en San Rafael y tiene que ver con el baile, con la música, con las coreos. Están todos invitados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.